hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy fue de quique versus colo colo por la jornada 14 del campeonato itao 2024 para este juego los dragones celestes vienen de empatar 2 a 2 frente a cobreloa mientras el cacique viene de derrotar 2 a 0 ante palestino ojo que en la tabla de posiciones y quique se ubica en el puesto número 3 con 24 puntos y colo colo se encuentra en la posición número 5 con 23 unidades este compromiso está programado para el día sábado 25 de mayo a las 3 de la tarde hora local david ospina llegó un acuerdo con el atlético nacional tras su paso por el fútbol de medio oriente y compartir camerino con cristiano ronaldo la leyenda de la selección colombiana está muy cerca de volver sin duda alguna este sería un gran fichaje top para el cuadro verdolaga según reveló el periodista felipe sierra a ospina se le presentó una oferta y aceptó ojo que también se comenta que el guardameta recibió la negativa de las nazar ya que no contará más con sus servicios así mismo en las últimas horas se filtró una lista de los que salen del equipo saudí y ospina es uno de ellos cabe resaltar que lo más probable es que atlético nacional presente david ospina junto a edwin cardona ya en el mes de junio junto a otras nuevas caras si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo